Muy buenas coleguetas, aquí estamos en Counter Strike Global Offensive ¿Está el Rubius jugando aquí? Venía el Rubius, pero no sé si era él Pero bueno Mira, este arma la tengo yo ahora que me la cambié el otro día La M4 con silenciador Antes la tenía sin silenciador y ahora la voy a probar con silenciador a ver qué tal Y es que suelo ser antiterrorista Ahí ya, aquí está Si, yo no sabía que se podía dar por detrás de la Le darán, le darán por pelo ¿Le darán o le darán qué decís vosotros? A ver... Sí, le darán, le darán Ya, ves Lo que tiene Tanto Battlefield, tanto Call of Duty Y después lo que más vale es este Mira qué dicen por ahí Eso, por campear Ok Vamos a ponérselo Algún mamón ya por ahí Ahí he visto uno ya Hijo puta Madre mía Anda que he durado Joder con la SG Madre mía A tirar como ha metido el cabrón Va, solo cada uno de los nuestros Estos cabrónes como saben ya que van por ahí Tiene que haber yo por aquí Mejor que por aquí Mmm Oh, ya lo tienen calado Uno solo de los nuestros Contra cuatro de ellos Pues va a ser que no Oh, macho Y encima no lo da ni una Madre mía Mejor que no tengo pasta Bah, esto es ahora Debo Un saludo Bien S Bogotá Música 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 Bueno, bueno Bueno, bueno Puta, sé que estás ahí detrás Uno ha caído Hija puta Y lo había visto Pero bueno Me he quedado con la puta Me he puesto a metralista que no quería Fretaría pasta y se ha pillado esta automática Flashbang Toma por culado Hija puta Joder A ver lo que tiene este juego Hay mucho pro Bueno, encima van con francazos Aquí van cabrones todos A ver Bueno, con antes un flanco Creo que no Creo que no Se dijo puta ¡Ah! 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 Hombre, capullo, ¿qué te pesas? Ah, cabrón, te había dado también, ¿eh? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda uno de los míos? ¿Quién queda uno de los míos? ¿Quién queda uno de los míos? Ay, bueno, perdón por haber quedado parado Un momentito Va a ser un cabro moverse por ahí Flashbang out Throwing smoke La verdad que debería ir a ayudar desde el rey Si le da, va, me lo cargaba, ya, me cago en la puta Bueno, pero hemos ganado la ronda, bien, bien 3-6, ¿crees que remontaremos? No, yo creo que no Grenade Covering with smoke Hijo puta, me estaba esperando atrás Oh, qué buena El rey no tiene ahí el cabrón es Venga, uno de ellos ha caído Bien, bien Venga, acá nos remontamos No lo creo, pero bueno Cabrón Bien Vaya Ay, lástima, te pillan bragas Mierda Joder, macho Queda uno de nuestros solo, que es este Queda uno de los nuestros solo, que es este Y veremos a ver qué hace, va, con Franco Un poquito hostia va a hacer Vamos a acercar uno de esos mierdas Que son dos Bien, máquina Venga, queda el que tenía menos vida ¿Qué hace? Bien Oh, no han ganado ellos Qué coño Venga, sí, este sí Ahora sí Joder Esa puta Tira humo Se te veía hasta muerto Me cago en su puta madre Ah, sí Entre yo y el otro Muy bien Pero ahí me ha hecho polvo el cabrón Ah, cabrón Boa Y bueno, coleguitas Un saludo Y hasta otra Y bueno, coleguitas